Es así, claritos son lindos, los azulitos, amarillos son lindos, nombre, él siempre pone negro así, azules, estos colores, el día de hoy en la casa de los famosos, Lupillo Rivera menciona que está muy feliz por la sorpresa que le ha mandado a su hijo, como sabes el día de ayer pues vio a Lupillo bastante triste y llorando por un mal sueño que tuvo con respecto al hijo, y bueno, menciona que sí, le mandó colores azules, colores clarín, y todo, pero alguien menciona que sí, son colores bonitos, por lo cual menciona que bueno, su manager de Lupillo Rivera, pues no quería que entrara en un principio, porque decía, se va a acabar la chamba, pero Klovy le dice, no, va a salir más chamba después de esto, y Lupillo, sí, yo lo sé, pero mi manager, si ve que yo voy a salir el 17, el 18 ya está teniéndome un evento y me va a decir, mira Lupe, tenemos este evento ya, él va a estar vendiendo fechas, y yo siempre le digo que ropa pues barata, no, para que extravagante, y no, pues quiere ponerme así con ropa para un escenario grande y que lo de todo, literalmente, pues deslumbrar ante escena, y menciona que pues sí, pues es prácticamente la imagen de un artista, y además de esto le dicen a Lupillo, no, pero es que cuando salgas tú, vas a tener muchas entrevistas y todo este tema, y menciona, sí, pero es que a mi manager le vale madre si empieza a vender fechas, por lo cual, él simplemente no quiere que se acabe el trabajo, Así que Lupillo está muy contento con la sorpresa que le ha mandado su hijo, y le pregunta, ¿y tu hijo viene muy seguido para México? Y menciona, pues no casi, no, la verdad, sí es muy poco las veces que él llega a venir, pero que al menos está muy feliz, así que bueno, recuerda suscribirte, y nos veremos en un próximo video. ¡Gracias!